Y miren quién está ahí, ya no sabía que el entrevistador, sí, a ver. Incluso de la industria restaurantera van a tener acompañamiento directo de la alcaldesa. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Y porque quiero la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde ustedes deseen. Quiero que a sus hijos les vaya bien, quiero que a la familia les vaya bien. Y una parte importante, pues son todos aquellos que vienen a invertir. Entonces van a tener acompañamiento directo y van a tener todo, de mi parte me refiero, a todo lo jurídico, todo lo que se pueda hacer, lo vamos a llevar a cabo para que nos vaya bien a todos. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.